Y así de cuenta que esos muros de titán ya no están, güey, ya no están, por fin Le mochó la mano, güey, con la pajeadora Tranquila, tranquila Por fin ha llegado el día, amigos, por fin ha llegado el momento después de tantísimos años de espera El capítulo más esperado por toda Latinoamérica ¿Qué digo Latinoamérica? Todo el mundo unido al fin aquí ante nosotros Por fin, joder Este... es que no sé ni qué decir, güey Creo que solamente voy a empezar con el capítulo Esta reacción va a ser lo más íntegra posible Por eso es que dura tanto tiempo y es que quiero que todas las emociones de verdad se queden plasmadas en esta grabación En este vídeo, ojalá lo disfruten mucho Si es que ya lo vieron, se emocionen de nuevo conmigo Y si no lo han visto, húndanse de éxtasis junto conmigo Porque este episodio jamás lo olvidaremos Se los prometo que no Shingeki no Kyojin, temporada 3, capítulo 17 O capítulo 54 Comienza ¡Ya! ¡Héroe, güey! ¡Héroe! ¡No mames! Esa cara, esa cara ¡Pobre caballito, el caballito! No miren atrás, avancen Sí, es lo que todos debemos hacer en la vida No mirar atrás Solo avanzar, güey ¡Avanzar! ¡No, güey! Se viene, güey Se viene, se viene Se viene, súper cabrón Se viene Número 54 ¡Héroe! ¡Dios, Dios, Dios! Y lo mejor es que lo esté poniendo en la pantalla O sea, lo merece, güey Lo merece Nada de que dispositivos pequeños No aprenden de los errores de la historia Puto titán bestia Sé que, güey Ancianos y niños a sus muertes ¡Bueno! Yo veo puro jovenazo Pero sí sé de lo que hablas ¡Uy, está emperrado! ¿What? ¿La hizo pedazos? ¿Cuánta fuerza tiene el titán bestia? No eres como tu papá Hay que disfrutar de todo ¿De quién hablas? Ni yo misma sé a veces de qué hablan, eh Disparen La lanzada Ay, no mames Es que se está viendo mortal O sea, imagínese Si en ese momento Viste tu vida pasar Como yo con el temblor de hace dos días Seguro que aún está durmiendo ¡Qué envidia! Y yo aquí a punto de morir ¡Ay, puta madre! ¡Puta madre, güey! ¡Fuck! ¡Sí le dio! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Le dio ese güey! En la cara ¡Hijo de puta! Es que las caras que ponen No puedo con ellas De verdad No puedo con sus caras ¿Qué conseguirán disparando eso? Una, emperrarte Dos, distraerte Es lo que quieren Como camuflajear ¿Qué sentido tienen esos gritos? O sea, no sabes que van a punto de morir O sea, van a la muerte contigo Obviamente ¿Qué quieres? Que vayan cantando Bueno, que los titánics hicieron eso Pero no, no Pobres Y así de cuenta que esos muros de titán Ya no están, güey Ya no están de verdad ¡Ay! ¡Por fin! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡O sea, sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Tenga cuidado con un soldado Sí, el capitán Levi es peligroso El que te va a meter por el orto Acaba de llegar, cabrón Lo cegó 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 Pareces estar divirtiéndote Hijo de Me endureceré Le mochó la mano, güey Con la paqueadora Lo verga Está loco ¡Uy! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Uy! 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 No mames En serio En serio En serio En serio Su cuerpo queda lastimado Sí, sí Lo saben por él Mientras andan No pueden transformarse de nuevo Claro No mames Lo tiene este tral Aquí Fuey Acá Acá O sea Empalado Empalado en la garganta No puedo matarlo Ya no queda nadie con vida No Mientras un respiro Le inyectaré esto Y lo convertiré en titán Ok 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 Va a ser que alguien Ok 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 Sí Piensa usarlo En Erwin Güey ¡Mierda! El pinche titán Uber Eats Llegó de la nada Güey Se llevó a Zeki ¿A dónde vas? Detente Ahora sí ya Y dio la orden Para los titanes No, no, no Levy No mames No mames Aguanten el pedo Me hiciste daño Levy Ándele puto Ándele perro Es que te lo oscuro O sea Disculpen tanto grito Sé que seguro Rompí sus tímpanos Pero en serio Es que esto pelea La vengo esperando Durante años Años Espera Se lo juré Le juré Que te mataría Güey Güey Maldita sea Güey Es un puto badass Sí queda alguien vivo O sea De pura mamada De pura chiripa Quedó Los caballitos Qué culpa tenían Los caballos Amigos En serio No mames Fue lo mejor Güey Valió la pena Tante espinas Valió cada puto Mísero Maldito segundo En serio Valió la pena Por Dios No puedo creer Que haya valido Tanto la pena No puedo creer Mi ex Así se los juro Por mi vida No he inventado nada Desde anoche Estaba todo Como O sea Esperando esto Es de verdad No puedo No puedo Ni siquiera Yo doy mi atención En el titán colosal O sea Porque estoy toda pensando En el bebé Ahorita lo voy a repetir Lo voy a repetir Al final Chingue su madre El titán colosal Le aguanta batallas largas Recuerdan Las experimentes O sea Carmen Hasta que usaste Por lo que te trajimos Güey O sea Tu cerebro Tu cerebro Cabrón Que va a quedar Flacucho Eso quiere decir Que le va a dar La hambruna De mi día Retaremos a Berto Uy La mierda Esa mirada Lo venceremos Solo Ándele mi casa Ándele mi casa O sea Ve en sus ojos La pasión Y la esperanza De que sí De que sí De que sí De que sí O sea Armin tiene un plan Agárrense todos Cabrones Porque Armin Tiene un plan No Va por Eren A ver Amigo Ya es hora De levantarse O sea Se acabó la siesta A trabajar Cabrón A trabajar Este plan funciona Yo no podría ir a ver Al mar Ok Ay Armin Bebé Te amo Ay Qué manera de despertar Mi mamá Usualmente me echa agua Cuando no puedo despertarme Pero él Cuchillados Cuchilladas En el pechito Bien Despertó Ándale mi hijo A trabajar Tomás Estoy emocionada Y apenas va a la mitad Y ya sentí como Tres Tres De los ricos Se viene Se viene Vale la pena Cada malta Segundo la espera Si conseguimos engañar a Berto Le seguí todos los pasos Ganaremos esta batalla Ya le dijo el plan Supongo ¿No? Si o sea Tienen que acabar con el pinche acorazado O sea Que puta O sea Es como las sucarachas No se muere con nada Ese cabrón Viene 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 O sea No los peló Se fue Se echó a correr Solo piensa Por Eren No No va a dejar Que le toquen a su Eren Con mi Eren No te metas Perra O sea No Para inmovilizarlo Bien mi casa Bien Por eso eres Ackerman Tenemos que matarlo aquí Wey Sasha es como Super dragona Y super random A veces Pero es super valiente O aquí se está viendo De qué está hecha Esa mujer Mucho más que antes Me da en la rodilla De un golpe No recuerdo casi nada Desde entonces No pues Está en un pinche shock Que se cabrón No me queda mucha fuerza Pero Eren está ahí Va por Eren No piensan Renunciar al objetivo Acabaré con ellos Desde el suelo Te creemos campeón No Hagan su mejor esporte Muchachos Claro Queremos ver guerra O sea Y para que haya una guerra chida Los dos tienen que esforzarse Y si está madreado ¿Eh? Yo mismo pensé El plan Pero todo depende De lo mucho Que logré aguantar yo Se viene lo sad Amigos Se viene lo super sad No moriré hasta ver el mar Así que pararé Antes de que pase algo grave No lo sé amigo Pero es que esa mirada Es como de No sé Y esa mirada Es como de Si pasa algo Dile a mi mamá Que la amo O algo así Maldita perra Animación increíble O sea Está demasiado buena Se ve incluso la emoción En los ojos de Armin No, está brutal Siempre me da mucha risa El tan colosal Es que está muy cagado ¿No? O sea Pinche calaca Y dientes hasta acá Está cagado Está cagado el hombre Se cayó Que ya no tiene fuerza Esto está ganado Este Es parte del plan ¿Verdad? Déjenme Es que ya no me acuerdo Puta madre No me acuerdo Te lo juro que no me acuerdo Pero Armin Quítate de ahí Coyón Oh, sí, sí, sí Ardilla 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 Pero ya estoy muy bien Hasta el último momento Bien, bien No, nosotros tenemos Que encargarnos de reines Tienes que enfocarte Al plan Mi casa Yo sé que te subele Pero tienes que hacerlo Entonces lanzas El lápagos Concéntrense Son cuatro Cuatro contra el corazado Y mi casa Tú vales por diez La mirada de furia De todos ¡Me encanta! Con mis tachas Solan lanzar el lámpago A la mierda En ambos lados De la mandíbula Es que sí O sea Las lámparas El lámparo Están bien peligrosas Para quien las usa también Una lanza no le dio Pero no le abrí la boca Porque la otra mandíbula Está a la mierda No tiene la boca abierta Pero debe ser O sea No les falló el plan O sea Tiene que abrir la boca Tenían que distraer la mandíbula Para encajársela Así como Levi Hace que güey Así igualito ¿Por qué no se suelta? No podrá acercarse No quema los huesos Y mientras suelte ese vapor No puede moverlos Ardilla Está haciendo de carnada Que es lo que estamos viendo En lo que suelta el vapor Está aguantando Todo ese calor Para que se desintegre Puedo seguir Aún no es suficiente Pero se está quemando güey De menos hubiera Si te hubieras echado agua fría No sé Algo Pero bueno Hubiera sido un poquito Menos de tiempo Mi casa y los demás Tienen que lidiar con Reiner No, no Ya vi el pedo Ya vi el pedo Eren O sea no No está O sea está Pero no está Creo No, no, no No, no, no No mames No mames Su piel Su piel Como un aire de mi sueño Mi vida Ay no mames Se ve bien frío Ay no mames Si me hueren A la mierda Ay no monches Se ve horrible Se ve horrible Eso O sea no creí Que se fuera a ver tan Real O sea lo que implica Que se ve horrible Le clavo la lanza ¿Quién verá? ¿Quién verá? ¿Le clavo la lanza? Ah no, 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 no Sal hijo de la gran No mames Esto es genial Esto es genial Esto es puta madre Genial Ahora debe encargarme Dele en los caballos Si lo quemó hasta el final Pues lo que piensa Hola mierda Hola mierda Hola mierda Le llegó 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 Si dejó de echar Vapor caliente Porque Se confió Y a la mierda Se le llegó Eren el titán Me hicieron pensar Que Eren estaba Sin movimiento Y se resistió Tanto ¿Para qué? Viniera con el foie Por confiarte Se los juro Se los juro De verdad Este es el mejor capítulo Que he visto En puto Shigeki no cuyen Desde que lo empecé a ver En serio Y aunque me haya visto El manga hace cuatro más años O sea En serio No puedo No puedo con las emociones No puedo con animación Hay cosas de las que no me acordaba Como de que Eren salía sin titán Y que como vencían Ver todo No, no, o sea No, no me acordaba Chido de qué pasaba No me imaginaba Que la parte de Armin Iba a estar tan cabrona Cuando eran amigos Cuando lo protegía del bullying Es que en serio O sea No, no Tú lo ves en manga Y te llega A ver Esa mamada Ya sabía que eras Muy valiente No mames Es que lo he hecho a moscado Ay no mames No voy a ver adelantos Porque o sea No voy a ver adelantos Prefiero emocionarme más Hasta el siguiente episodio ¿Qué puedo decir sobre este episodio? La neta Es que el manga de Shingeki no Kyojin Es una brutalidad Han visto Que en los últimos episodios He hecho más una review Que una reacción Porque Sí me acordaba Más o menos del contexto Sin embargo Por lo mismo Que me acordaba De lo brutal Que es el manga O algunos episodios del manga Es que yo sabía Que este episodio Iba a ser De lo más épico Del maldito mundo Es más No sé qué estoy haciendo Voy a regresar un poco A la parte de Levi O sea Se los juro que Esperamos tanto Tanto tiempo Para esto Yo les voy a platicar Mi reacción Cuando vi esto En el manga No o sea Es que el manga Te lo pinta O sea Obviamente sin movimiento O sea Tú te lo imaginas todo Yo de menos Soy de las personas Que cuando veo Algún tipo de viñeta Así con pelea Movimientos Brutalidad Al momento de leerlo Incluso algo Como los sonidos De O sea Sí estoy medio loca La verdad Pero eso me ayuda A disfrutar muchísimo más Lo que estoy leyendo Y meterme más En el contexto De la escena Cuando vi esto En el manga Yo me súper emocioné Saben que soy Fan Fanger De Levi Muy cabrón Y cuando me dieron esto En el manga Hace más de cuatro años Yo no podía O sea Estoy como Me duró la emoción Días Días enteros Y no podía pensar Otra cosa más Que cuando lo animen Cuando lo animen Cuando lo animen ¿Cómo va a ser? O sea ¿Qué tipo de animación? ¿Qué calidad? El movimiento El soundtrack Los sonidos Todo Pasó muchísimo tiempo La espera fue larga De verdad larga Pero valió cada maldito segundo La pena No, no se imaginan Lo que para nosotros Que leímos el manga Fue la espera De ver esto Por fin animado Es algo Que solamente Los que siguieron el manga Entenderán Desde que se anunció Que la segunda parte De la tercera temporada Iba a pasar este arco Yo dije No wey O sea Gracias Ya puedo morir en paz Muchísimas gracias Yisus Y sí Dicho y hecho Me siento súper Más Más Que satisfecha Espero que ahora Entiendan un poco La emoción O sea La puedo ver una Y otra Y otra Es que podría estar aquí Todo el puto día Viendo esa escena Y no me aburriría En serio Supongo que cada vez Que la repita Vería un detalle Diferente No lo sé O sea Esto estuvo Increíble Estuvo Increíble En serio No les puedo decir más Esperen los próximos episodios Que también van a estar Súper bombas Sin embargo Este fue como El clímax De la temporada 3 Bueno A mi parecer Y en mi gusto personal Yo siendo fan de Levi Para mí Si es que es el mejor episodio Que pude haber visto Ni perro Sí, sí, sí Lo es Déjenme aquí en los comentarios ¿Cuál fue tu parte favorita Del episodio? La mía Ya no tengo por qué decirlo Lo repetí amigos Es obvio Lo que se ve No se pregunta Pero quiero saber La de ustedes Cuéntenme también ¿Qué piensan que va a pasar Con Armin? Por favor No spoilers Es que ya no sé qué decirles Hagan spoilers Para que no hagan spoilers Porque siempre que les digo No hagan algo Hacen lo contrario Entonces por favor Pongan spoilers Para que en su conciencia No lo hagan No lo hagan amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Disculpen otra vez Por los gritos Yo sé que les rompí Los tímpanos Y los vidrios De sus casas Disculpen Tal vez La pantalla de tu celular También medio se dañó Lo siento mucho Pero es que la emoción En este canal No nos comimos De los gritos Ustedes saben que yo Explayo totalmente Cuando me emociona algo Eso siempre ha sido La esencia del canal No cohibirnos De absolutamente nada Y disfrutar Todo lo que estamos viendo Así es que También te puedes suscribir Al canal Y picharle a la campanita Para que te pinches Les avise cuando suba un video Gracias YouTube Borbo de la puta campana Gracias Fue un logro genial Les mando muchísimos besos Enormes Cuídense mucho Yo soy Yarisan Y nos vemos Para la próxima Bye Hoy no duero ¿Quién entendió? Entendió Bye Bye